Esta persona nos cuenta, hace unos años cuando yo aún estaba en el colegio, un día debíamos grabar un video tipo película. Me tocó hacerme con todos los hombres del salón y eran muy groseros, rebeldes y con malas mañas. Nos reunimos en la casa de uno de ellos que vivía en un barrio que quedaba al frente de una autopista de las principales, lo único que dividía el barrio de la autopista en un riachuelo. Esa parte de la autopista era muy sola, por lo que no había más casas al frente ni nada, solo el barrio de mi compañero. Recuerdo que decidimos grabar unas tomas con ese riachuelo y uno de ellos, el más mañoso de todos, empezó a lanzar piedras al riachuelo tratando de hacer que todos hiciéramos lo mismo. En un par de minutos, el juego cambió y no solo era tirar piedras a ese ranchuelo, sino a los carros que pasaban por la autopista. La autopista quedaba muy arriba, es decir, como en una pequeña loma justo encima del riachuelo. La cosa es que en cuestión de minutos, luego de yo decirle cientos de veces que no tiraran piedras allá, pasó lo más predecible. Fueron los minutos más largos de mi vida cuando escuché el pito de un carro y el ruido de unas llantas frenando a toda velocidad, luego el sonido de un vidrio rompiéndose. Olvidaré ese ruido, me lo llevaré hasta la tumba. Al escuchar eso, salimos corriendo a casa de nuestro compañero con miedo y al lado, en una casa donde trabajaban construyendo, salieron los trabajadores para subir hasta la autopista e ir a auxilio. Una media hora después, llegaron los trabajadores, uno de ellos con un bombón de chocolate en la mano. Decidí preguntarle qué había sucedido, como si yo no supiera. El hombre me dijo que la mujer había perdido el control y que se había salido del camino chocándose con las barandas de seguridad y que la lata del carro le cortó la pierna casi totalmente de su cuerpo. De ahí el grito desgarrador que escuchaba. La mujer perdió la vida, se desangró atrapada en su carro, pues la pierna le había quedado un poco pegada aún y estaba atascada en medio de la lata, lo que no le permitió salir ni que los trabajadores y bomberos con todo el esfuerzo pudieran sacarla. Hasta el día de hoy siento tanta culpa y más sabiendo que esa mujer iba camino a una de las ciudades principales con regalos y dulces, en bolbol de chocolate que traía el obrero era el que tenía la mujer en la mano, aparentemente, para llevar a una fundación de niños. Ese accidente quedó como algo sin resolver, la mujer murió y aparentemente nadie tuvo la culpa, aparentemente. Yo, sin haber tenido nada que ver, sin haber lanzado la piedra que causó todo, siento toda la culpa y jamás olvidaré el grito más desgarrador que haya escuchado jamás. Mis compañeros, por medio de amenazas y chantaje, nos hicieron prometer a los dos o tres que no estábamos arrojando piedras que nunca diríamos nada.